No manches, Ciro. ¿Qué se sentirá tener sexo? No lo sé, Gucho. Nunca lo he tenido. Pero de seguro ha de ser bien chido, ¿no? ¿Y sabes qué? Yo quiero que Blanquita me quita mi virginidad. No, pues a mí también. Está bien bonita. Ojalá un día se nos haga con ella. Lo malo es que tiene novio. Pero yo le voy a seguir insistiendo. ¿Y sabes qué? A mí no me importa. A mí me puse perfume, me peiné para atrás y voy a ver si me la ligo. A ella, a cualquier chava de la secundaria. Vamos, ¿no? No manches, acabamos de llegar al paraíso. Ven a mamás, qué bonitas chavas. ¿Y cómo se ven con ese short? Y las playeras, para comérselas. Sí. Pero no todas. O sea, ve a la Karen. Está toda flaca y escuálida y medio rara. Una la van a confundir con un palo. Sí, no manches. No tiene nada por el norte ni por el sur. Sí, de hecho sí. Ve nada más quién viene. La Blanquita. Hola, Blanquita bonita. Qué buen cuerpo tienes. Estás buenísima. No es un gato. Yo no te doy motivos para que me hables así. Tú no, pero tu cuerpecito sí. Qué asco, eres un pelado. Un día, ella va a caer. Con ella voy a perder mi virginidad. Ese es Weichel, de la derecha. Ey, ¿qué te traes con mi novia? Ni siquiera sé quién es tu novia. Relájate. Ya, vete por donde viniste. Ella. Blanca es mi novia. Y ya me dijo todas las guarradas que le dijiste. Así que a mi novia la respetas. Ahora sí sacaste boleto. ¿Qué pasó? Ya, ya, cálmela, ya, ya. ¿Y tú qué? No, espérate, tranquilo, por favor. Tranquilo, tranquilo. Chale, carnal. Si sabías que ibas a perder, no le hubieras entrado a la pelea. Le hubieras dicho, ya, chido, chido, hasta ahí. Ya no le vuelvo a decir nada a tu chava. Pero ahí vas bien gallito a enfrentarlo. Yo sacaste boleto. Pues sí, ¿dónde iba a quedar mi orgullo? No veo ver todo cobarde ahí frente a Blanquita. Quiero que vea que yo soy un macho que le entro todo, de todo. Ya, déjale en paz. Ya no le digas nada. Porque si no, de nuevo va a venir su novio y te va a partir la cara. Sí, ya, ya no le voy a decir nada. Aparte, ni siquiera está tan guapa, ¿eh? Está ahí, medio dos-dos. Ah, ahora resulta que está bien fea. ¡Guicho! Oye, guicho. Guicho. ¿Qué pasó, Karen? Te traje esta manzana y estas jicamas partidas. Yo misma las preparé. Les puse chilito y limón. Es la manzana. Ah. Gracias. Qué buena onda. Sin nada. Luego te lo regreso, ¿va? Sí. Va, bye. Oye, guicho. Guicho. ¿Qué quieres, Karen? Decirte que como soy una buenaza para la física y las matemáticas, yo podría ayudarte a pasar las dos materias. ¿Qué dices? Va, pues está bien. Sí, estaré chido que me ayudes. Pues en la tarde te voy a ir a mi casa y ya vas más jicamas para botonear, ¿va? Va. Sí, adiós. Sí, qué padre voy a estar con él toda la tarde en su casa. Me encanta que vengas a la casa, Karen. Yo feliz de estar aquí con usted, señora. Ojalá pudiera venir más seguido. Sí, pero qué pena que no puedas venir todos los días. Si tú quieres, puedo venir todos los días a enseñarte matemáticas y física. No, no hace falta. Yo te aviso cuando vengas. O sea, me ayudas, me enseñas y luego ya te vas. Como ahorita, que ya es bien tarde y ya te tienes que ir. Ah, sí, está bien. No te preocupes. Gracias. Gracias. Es un amor, señora. Muchas gracias. Mañana nos vemos a la escuela y te traigo más jicamas y así. Va, va. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Sí, gracias. Adiós. Adiós. Nada más cierra la puerta, por favor. Sí, claro. No seas descortés con Karen, pobrecita. Hasta me da pena cómo la tratas. Y a mí me encanta. Es una buena niña y muy inteligente. Me gustaría mucho que fuera tu novia. No, mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices eso? Necesita qué plan contigo. Ahí está. Ya te ganó otra vez. Chale. A ver, te reto de nuevo. Ahora sí te voy a ganar. Nelly, ya me aburrí de ganarte. ¿Y entonces qué vamos a hacer toda la tarde? No nos vamos a quedar viendo el techo, ¿sí? No. Vamos a hacer algo más interesante que eso. Vamos a ver porno nuestros celulares. Va, va, va. Me late. Mira, mira, ahí está. Esta me late. No, me gusta más esto. Oye, ¿está tu hermana en tu casa? Pues creo que sí. Y creo que sea la que se está bañando, ¿eh? Porque mi mamá no está y se escucha de la regadera. ¿Y si la espiamos bañándose? Va, 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 va. Pero... Vente. No, manches, bro. Qué buena está tu carnala. Casi nos cachó viendo la desnuda. Hubiera sido bueno que nos cachara para ver si nos invita a entrar con ella a bañarnos. ¿Te imaginas? Sí. Manches. Oye, ya hay que seguir viendo la desnuda. Hasta la preguntes, tonta. Claro que sí. Vente. ¿Qué hacen aquí? Pues esperándote, hermanita. Queremos que nos hagas un favorcito. ¡Fuera de mi cuarto los dos! ¡Vamos, afuera! Ay, pero ¿por qué te pones así? Relájate, hermana. Nada más queremos que nos ayudes con una materia. Como tú ya vas en la apertura, ¿sí o no, carnal? Sí, sí. Ándale. Échanos una manita. No nos vendría nada mal. ¡Están locos! ¡Fuera de mi cuarto los dos! ¡Ahorita, ya! ¡Vámonos, en serio! ¡Afuera, afuera! ¡Sálganse los dos! ¡Afuera! Sí, ma. ¿Y no es la primera vez que se meten a mi cuarto a verme desnuda e insinuarme cosas? Si no le dices algo a tu hijo, yo misma me lo voy a agarrar a cachetadas, a él y a su amiguito el tal Ciro. Es normal por lo que tu hermano está pasando. Es el proceso de la adolescencia. Pero sí me preocupa su desarrollo sexual. Si tú, que eres hermana, no te respeta, pues, ¿respetará a las demás mujeres? Sí, José. Creo que es algo que no debemos tomar a la ligera. Debemos hablar con nuestro hijo sobre las relaciones y, sobre todo, cómo debe tomar su sexualidad. Ay, no exageres, Mirna. Nuestro hijo está creciendo. Digo, es normal que sienta curiosidad por algunas cosas. A mí me da mucho gusto que Wecho empiece a salir con chavas. Y que se cuiden todas las pollitas, porque mi gallo anda suelto. Ya déjalo en paz, pobre muchacho. Déjalo que haga su vida. Oye, oye, ¿ya llegó la vecina? Uy, qué buen cuerpo tiene. Sí, la verdad es que doña Carito está como quiere. Yo sí me quiero hacer un arcovía. Quiero que ella me quite la virginidad. ¿Quién? Soy yo, tu madre. Voy a entrar. Sí. Ciro, ya es hora de que te vayas, porque en esta casa ya es hora de dormir. Sí, señora. Ya me iba. Va, mañana nos bachamos, carnal. Es fin de semana, ¿eh? Buenas noches, señora. Descansa. ¡Hora! Cierra la puerta al salir, por favor. Oye, hijo, ¿podemos hablar? No, no creo, porque en esta casa ya es hora de dormir y yo estoy muy cansado. Así que cuando salgas le puedes cerrar, por favor. Pero mamá, no es justo. ¿Por qué tengo que ir yo por las tortillas? Por esta Julieta, que lo haga ella para esos mujeres. Tu hermana no está. Mira, chamaquito, hay responsabilidades en esta casa y obligaciones. Si quieres comer, tienes que ir por las tortillas. Pero es que ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me avergüenzas frente a mi carnal? Siempre es lo mismo. Pues para que no quedes mal que te acompañen. Vayan juntos. Pues ya ni modo. En mi casa no hago nada. Pero con tal de irnos a dar la vuelta, pues vamos. Chale, cabrón. Si me viera mi jefa, sí me anda matando. No hago nada en mi casa. Pues ya qué, vayamos jubilosos por las tortillas. Está bien. Mira nomás, nuestro premio de consolación. Ay, qué cositas tiene la doña. Hola, chicos. Buenas tardes. ¿Cómo se llaman, criaturitas? Yo, yo... Yo... ¿Tú? Yo, yo, yo me llamo Huicho. Qué bonita. Ay, gracias. Ah, no, la perrita. Ay, ¿te gusta mucho? Sí, son hermosas. Sí, ¿verdad? Gracias. Bueno, chicas, con permiso. No, no, no. Ay, gracias. Ay, me flyee. Ay, me llamo huicho. Ay, me llamo. Ay, me llamo huicho. Hola, carita. Ay, me espantaste, Wichito. Oye, ¿te gustó lo que viste anoche? Sí, mucho. Sabes, me gustó mucho. Y puede ser que deje que me toques, pero ¿qué estás dispuesta a hacer? Todo. Estoy dispuesta a hacer todo. Con tal de que me dejes tocarte. ¿Qué quieres? Unos cigarros. Unos cigarros y dejo que me toques. Sí, va. Mirna. Sí. Mi amor. ¿Me has estado agarrando dinero de la cartera? No, José. ¿Por qué? Porque me faltan billetes. Últimamente me han estado faltando muchos billetes. A mí también me ha estado faltando dinero de mi monedero. Y no sé en qué pude haberlo gastado. Sí, carita. No solo quiero tocarte. Quiero que me quite la virginidad. Sabes muy bien que soy casada. Eso de poner al corno a mi marido ya son palabras mayores. Pero me gustas muchísimo. Podría acostarme contigo si me regalas un celular última generación. Sí, sí. Yo te lo compro, yo te lo regalo. Pero acuéstate conmigo. Voy. Hola. Hola. Te compré tu celular. Es nuevo. Y es hermoso. Pasa, pasa, pasa. No te vayan a ver los vecinos. Pasa, pasa, pasa. Creí que no lo ibas a conseguir. Pero si tú cumpliste, yo cumplo. ¿Qué? ¿Qué? Bienvenido a mi recámara. ¿Estás listo para dejar de ser virgen? Sí, estoy listo. ¿Te gustó? Sí, mucho. Ya no soy virgen. Y me lo quito de despertar como tú. ¿Lo hacemos otra vez? Bueno, ya fue suficiente. Ya probaste las niñas de lo que hacer. Si te gustó, vas a tener que ganarte de no estar conmigo. Sí, lo que sea. Tú dime, yo hago lo que sea por ti. Caro, Carito. Te he estado marcando el celular y no me contestas las llamadas ni los mensajes. ¿Por qué? Porque he estado ocupada. ¿Y para qué quieres buscarme con tanta insistencia o qué es lo que quieres? Es que no puedo estar sin ti. Te extraño mucho. Yo también te extraño, mi amor. Y deseo estar contigo, ¿sabes? No he podido verte porque he estado tratando de conseguir dinero para comprarme una plantalla de esas grandotas plasma. Y sabes que mi marido no me lo quiero comprar. Y bueno, tú menos porque eres un niño. No soy yo un niño. Y eso ya te lo he demostrado. Somos con discusión. Pero digo, no tienes trabajo ni dinero para comprarme mi televisión y que yo sea feliz. Así que seguiré buscando a ver que me la compre. No, no, pero yo te la compro. Aunque va a estar difícil porque están medio caras esas cosas, ¿verdad? ¿Puedes o no puedes? Digo, si no puedes, voy a seguir buscando a ver quién me la regala y... No, 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 yo te compro esa televisión. No sé cómo le voy a hacer, pero yo te la regalo. Así que ya deja estar buscando quién te compre, ¿ok? Sí, y cuando me regales esa televisión, te llevaré al mismo cielo de puro placer. ¿Te gustaría? Sí, sí. Mucho. Cuando tenga la televisión en mi recámara, tendrás lo que tanto quieres. Antes no, porque Coqueta y yo estamos tristos, ¿verdad, Coqueta? Adiós. ¿Qué tal, carneles? ¿Cómo están? ¿Qué quieres aquí? Órale, lárgate por donde viniste. Ey, no, tranquilo, no vengo a observar problemas. Al contrario, vengo a que me acepten con ustedes. Va, aguanta. A ver, nenita chula. ¡Habla! ¿Quién te mandó? ¿La tira? ¿Eres un halcón? ¿Un soplón? ¡Habla! No tengo nada que ver con la policía, ni soy un halcón, se los prometo. Vine aquí porque escuché que hacen muy buenos jales y que sacan muy buen dinero. Y yo ocupo mucha lana porque mi morra quiere un tele de plasma. Se los juro, es la pura nota. Suéltelo. ¿Qué sabes hacer? Pues no sé hacer nada, pero aprendo rápido. Lo que tú me digas lo hago. Hoy tenemos un jale. Vamos a ir a robar. Te vienes con nosotros. Es tu prueba de fuego. El que entra a la banda hace méritos. Vas a ser el novato hasta que yo lo diga. Esta noche me vas a demostrar de lo que eres capaz. Si fallas, si nos metes en problemas, si nos atrapan por tu culpa, te busco y te mando. ¿Estamos? Pues va, estamos. No les voy a fallar ni nada. Voy a ser el mejor ratero, se los prometo. Chócalas. Pásame un poco más. Está divina la tele. Es mucho más grande de lo que pensaba. Ahora me toca a mí pagarte el regalito. Bueno, pues ya terminé de comer. Ahorita nos vemos, voy con mis cuates. ¿A dónde vas, Wicho? A la calle. Ahorita nos vemos, papá. Nos guachamos. Dale, dale. Con cuidado, ¿eh? Como que últimamente se la vio en la calle, ¿no? Sabrá qué andará haciendo con sus amigos en la calle. Tienes que hablar con él, José. No vaya a ser que el chamaco se nos esté descarreando y nosotros ni las manos metamos. Ay, Mirna, por favor, calmada, tranquila. Está chamaco. A los chamacos les encanta andar en la calle. Además, está chavo y está en edad de tener una novia, ¿no? De seguro en eso anda, conquistándose una chavita. No lo quieran tener aquí, metido bajo sus faldas. Yo quiero que mi hijo sea un verdadero macho. Y mi hijo lo es. Y eso me llena de orgullo. Hoy el business va a ser en una casa de ricos, los carnales. Los hemos estado vigilando y dejaron la casa sola. De seguro se fueron de vacaciones. Y mientras ellos se divierten, nosotros les robamos. Tú vas a entrar por una de las ventanas. Seríste muy bueno para eso de entrar y abrirnos las puertas, ¿eh? En este business a todos nos va a ir muy bien. Pero eso sí, nada de meter la pata. ¿Están listos para ir a trabajar? ¡Eh, no, mira esta muchacha! ¡Me la rifo, por favor!